Ángel Farías, director de actividades culturales, nos informa que las becas estudiantiles ya se encuentran disponibles. Bueno, muchas gracias por acercarse. La idea es informar a la comunidad que a partir de hoy, viernes 28, se encuentran en la Secretaría de Cultura los cheques para los beneficiarios de la ayuda estudiantil, esta ayuda, esta beca que brinda la Secretaría de Cultura, que brinda el municipio de Maipú. Y bueno, a partir de hoy se pueden acercar los beneficiarios, aquellos que tengan duda también, si fueron seleccionados, están las planillas a disposición de la gente que se quiera acercar y el cobro de los cheques para todos los beneficiarios. Para comentarle que en este 2017 fueron 120 los becados de la parte económica y 11 chicos fueron becados con el hotel que brinda el municipio de Maipú en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, comentamos también que los beneficiarios económicamente reciben mensualmente cheques por el valor de 2.000 pesos, en el caso de únicos beneficiarios, y cuando hay un hermano reciben cheques de 1.500 pesos, son los valores que se han puesto desde el municipio de Maipú, desde la Secretaría de Cultura. Bueno, muchas gracias por acercarse. La idea es comentarles de algunas actividades y propuestas que tenemos de la Secretaría de Cultura. Bueno, antes que nada, comentarles que a partir de hoy 28 se encuentran las becas, se encuentra el cobro de las becas aquí en la Secretaría de Cultura, así que todos los beneficiarios de esta beca y de esta ayuda para estudiar que brinda el municipio de Maipú pueden acercarse a la Secretaría desde la City Media a las 13 horas para recibir su cheque, para venir a buscar su cheque. Bueno, comentarles que en este 2017 se han brindado y se han dado alrededor de 120 becas en valor económico, podríamos decir. Estamos hablando de becas que van entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Además de eso, se ha brindado la ayuda de la casa del estudiante, un hotel que se han hecho las gestiones, la Secretaría de Cultura ha hecho un trabajo importante buscando un cómodo lugar, un lindo lugar para que los estudiantes que elijan este hotel puedan estar bien, puedan estar cómodos, con un servicio de desayuno, de limpieza para su habitación. Algo distinto y creemos que mejor para los que en cierta forma eligen el hotel y la casa del estudiante, los maipuenses que eligen esta opción que brinda el municipio de Maipú. Así que, bueno, muy contentos por esta posibilidad de poder estar mejorando algo que por ahí se venía cuestionando, porque quedaba lejos, porque los barrios sabemos que hoy en día no son seguros y, bueno, la idea era mejorarlo. Así que, bueno, comentarle a la comunidad, como decíamos, que a partir de hoy se encuentra el cobro de las becas que pasen por la Secretaría de Cultura.